Bien amigos, proyecto de ley contra acoso político y violencia de género en el marco del día contra la violencia a la mujer, por eso justamente acá yo tengo mi lacito. Estamos con nuestras invitadas, la congresista Tania Pariona del Frente Amplio y Diana Miloslavich, coordinadora del programa de participación política de Flora Tristán. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristina. ¿Por qué la importancia, congresista, de plantear justamente este proyecto de ley, acoso político? Sí, bueno, esta iniciativa hay que mencionarlo y en aras de reconocer el trabajo que vienen realizando organizaciones de sociedad civil como Flora Tristán, Manuela Ramos, la Red Nacional de Mujeres Autoridades Políticas y otros actores que han participado de esta iniciativa desde el 2012, porque también Verónica Mendoza en su periodo de congresista ya había presentado esta propuesta, ha tenido un dictamen favorable. ¿Por qué? Bien, en nuestro país mucha evidencia tenemos de casos y situaciones de mujeres que ocupan cargos políticos como regiduría, alcaldesa o consejeras o algún otro cargo de funcionarias públicas, han pasado por experiencias, por ejemplo, de estar limitadas de ejercer su cargo político o durante el proceso de campaña. Yo conozco el caso particular, por ejemplo, de una alcaldesa de Lucanas que ya... A ver, deme un ejemplo, porque para mí es difícil de entender, porque ¿esta ley es acoso político contra la mujer o acoso político en general? Acoso político contra las mujeres. Solamente contra la mujer. Tengo algunas preguntas. ¿Puede haber acoso político de una mujer a otra mujer? Sí, también puede darse el caso. Ok, cuéntame ese caso particular para que la gente pueda entender mejor un ejemplo. Ya, por ejemplo, en el caso de hermanas mujeres que asumen cargos de alcaldía o de regiduría, cuando ellas van a cumplir la labor de fiscalización y de pronto tienen que recabar información, visitar lugares, entrevistar o lo que fuera propio de su cargo, pueden ser incluso interceptadas telefónicamente o amenazadas y restringidas de ejercer ese cargo. Y las mujeres somos, diríamos, doble o triplemente en ese sentido vulnerables, ¿no? Primero porque eres mujer, porque si tú dices que te pasó eso o que te están interceptando, no te van a creer porque eres mujer y si eres, de paso, una mujer andina o de pronto sin mucha experiencia política, pues además serás doble víctima porque quedarás mal ante quien te está, en todo caso, acusando de mentirosa. Casos similares han ocurrido con candidatas, por ejemplo, que durante la campaña política se agarran de situaciones más bien personales, ¿no?, de vida privada para ir contra ellas. Yo conozco casos de hermanas incluso que un día antes de las elecciones han volanteado sobre, o sea, debajo de las casas para difamarla. Ok, pero, por ejemplo... Entonces, eso es acoso político también. En los ejemplos que me ha dado, por ejemplo, en ese último que me ha dado, debería ser acoso político para hombres también. ¿Por qué nos dejan afuera? Ya, pero en este caso, en este caso, contra... O sea, ¿por qué la relevancia en el caso de las mujeres es mucho más evidente? Porque eso mismo no hacen con todos los hombres. Se agarran de, por ejemplo, el tema de la lealtad. Aquí, por ejemplo, con el tema de los hombres... ¿Cómo es el tema de la lealtad? Que las mujeres, por ejemplo, por el hecho de haber tenido una pareja, a lo mejor, distinta o, no sé, casado, se agarran de eso para difamarle y decirle, ¿cómo vamos a tener una candidata de este hombre? Ok, ok, ok. Y en el caso de los hombres, ¿qué vi o el hombre? Y se perdona más ese tema. Se pasa por alto. Se pasa por alto. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Esta ley lo que pretende es garantizar los derechos políticos de las mujeres. Y entonces, lo que se ha visibilizado en los últimos años, no más de cinco años, es de que se ha encontrado un nuevo obstáculo, una nueva barrera, que es, digamos, situaciones de acoso político. Pero lo que yo quiero sí destacar es de que los casos de acoso político, que como dice la ley, es todo, es, digamos, todo aquello que limita, anula, impide, obstaculiza, restituye los derechos políticos de las mujeres. Entonces, y que tiene como resultado que las mujeres salgan de la política. O sea, no es de que cuando un alcalde ejerce acoso político a una regidora, o un consejero, o un presidente regional, no es que quiere hacerle un daño físico. Ok. Sino la intención es intimidarla para salir de la política. En el sentido de la violencia doméstica, la violencia familiar. No. Lo que ellos quieren como resultado es de que las mujeres salgan de la política. Por eso es que un último estudio que hace el Jurado Nacional de Elecciones con Flora Tristán y con el apoyo del Ministerio de la Mujer es que en el 2014, la muestra dice que de cada 10 candidatas, 3 manifestaron haber vivido situaciones de acoso político. Ok, 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 ok. Y esto se suma a un estudio del 2011 que era de cada 5 autoridades elegidas, 2, ¿no es cierto?, manifestaron vivir situaciones de acoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la última muestra? De esa muestra, el 64% de estos 3 que declararon de 10 habidos vividos situaciones de acoso eran personas que por primera vez participaban en la política. Ok. Ya, entonces nosotros decimos, bueno, tenemos que remover este obstáculo porque estamos como... O sea, las pocas mujeres que se meten a política nuevamente una vez que están adentro se encuentran con ese tipo de cosas que lo que pretenden es sacarlas nuevamente a las mujeres de la política. Ya, así es. O impedirlas que lleguen a candidatear incluso. Ok. Y esto puede ocurrir dentro de las organizaciones políticas en su interior. Ahí se quería llegar también porque yo veía que también hay 54%, ¿no?, por ejemplo, de militantes, 53% de militancia de mujeres y 47% de militancia de hombres y sin embargo la dirigencia... No, dice... La dirigencia hombres, es que aquí le han puesto el vestido, ok, la dirigencia hombres... No, también es mujeres menor, pero obviamente la proporción es mayor de los 53% de hombres que son militantes, 70 en la dirigencia y el 47 mujeres militantes, solamente 30%. ¿Cuáles fueron o cuáles son los límites, por ejemplo? O sea, ¿cuándo se da una sanción? ¿Cuáles son las sanciones? A ver, yo te digo, yo entiendo que para ti y para muchos es un poco difícil, incluso nosotras que trabajamos tantos años con mujeres, autoridades, que hemos impulsado la creación de la red de autoridades mujeres, nosotros cuando se da la primera legislación en Ecuador y en Bolivia, nos preguntábamos y decíamos, ¿acá en el Perú no hay casos de acoso político? Pero sin embargo, cuando empezamos a trabajar directamente con las autoridades y queríamos discutir con ellas, siempre digo, el presupuesto participativo, la de MUNA, qué hacer... Ellas lo único que estaban preocupadas es las situaciones que estaban viviendo en los consejos. Entonces, que ellas llegaban al consejo y el alcalde decía, ¿usted qué hace aquí? Pero señora congresista, lo que entiendo es que para ese acoso político que ustedes quieren, que me parece una buena idea que justamente se sancione, es un acoso político que también de alguna manera es, digamos, no es una sola vez. O sea, no es acoso político ese tonto idiota que puso el señor Roberto Vieira el fin de semana a Mercedes Arauz. Usted habla de algo que es constante para alejar a las mujeres de la política. Son casos distintos, ¿no? O sea, eso no sería un acoso político de Roberto Vieira. Es una tontera que todo el mundo tiene que condenar, pero no se trata de un acoso político bajo la ley. Claro, pero lo que sí tendríamos que... lo que sí pretendemos con la ley, porque hay una parte de políticas públicas bien interesante, es de que no debemos naturalizar la violencia en la política. Está naturalizada. Ah, claro, no, pero la violencia es de hombres y de mujeres. Claro. Pero así como teníamos naturalizada la violencia en la vida familiar, doméstica, hace 40 años, ahora lo que nosotros decimos, no, la vida política, no podemos decir, así es la política, la política es la guerra suya, no. Nosotros pensamos que tenemos que ir en los próximos años a también detectar qué tipo de violencia se están dando en la vida política, partidaria, y modificar de a pocos. Correcto. ¿Cuándo se va a debatir esto? ¿Cuándo se podría aprobar? Sí, bueno, ya está presentada la ley, debe ser programada su revisión, su discusión en la Comisión de la Mujer. Ok. Y, este, ojalá se haga pronto, porque ya vemos que no todo avanza muy rápido en las comisiones también, depende que lo programen. También en otros temas. Y que esto, pues, no se detenga en la comisión, sino avance, porque ya ha tenido antes un dictamen favorable. Correcto. Llegue al Pleno y que, pues, todas las mujeres, porque en el Congreso debemos decir que somos 36 mujeres y esperamos que esta iniciativa, además, nos convoque no solo a las mujeres, sino a todas las del Pleno. Pero además, también decir algo, en la anterior legislatura, lo que hoy es Fuerza Popular, estuvo de acuerdo. También estuvo a favor, claro. Y ahora el congresista de Belaunde ya se va a decir. Ese de Perón no por el cambio. Solamente unas preguntas cortitas. ¿Hubo acoso político contra, por ejemplo, Verónica Mendoza en la campaña? Sí. Siempre. Entonces, yo pienso, aquí hay que aclarar algo. ¿Hay acoso político actualmente? No tengo tengo para aclarar, solamente es un sí o no. ¿Contra Nadine actualmente es acoso político? No, yo creo que, creo que en este momento no. ¿Contra Susana Villarán cuando fue alcaldesa? Sí. Así es. ¿Contra Keiko Fujimori? Sí. ¿Contra Marta Chávez? No sé en qué momento, eso sí. Pero cada vez que ella abre la boca le dicen, ¿cómo puede ser parte de la Comisión de Derechos Humanos a pesar de ser una congresista elegida? Le dan con palo. Hay violencia en todas partes. Ese es un poco mi punto. Entonces, qué bueno que ustedes también sepan que no es un tema ideológico, porque desgraciadamente a veces ideologiza el tema. No, no, pero lo que nosotros decimos es que esta ley es para todos. Para todos. No me interesa si es de derecha, de izquierda, estemos de acuerdo, no en desacuerdo. Yo creo que es una ley para todas las mujeres que están interesadas en seguir haciendo política. Y es un buen punto, porque los hombres tienen que entender que no es un tema únicamente para las mujeres, sino es para la mejora de la sociedad en general, hombres y mujeres y todos en ella. Así es. Lo que yo quería aclararte es sobre todo decir, o sea, no es que porque le pasó una sola vez o un caso particular a alguien, esto se da de manera sistemática. Por eso decía, que es de manera sistemática. Muchas mujeres. Muchísimas gracias. Bueno, y una cosa sí, quiero decirles... No, 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 no. La marcha mañana. La marcha mañana. La marcha mañana. Que si les digo que no, de ahí me acusan de acoso político. No. Ya, mañana salimos de la prueba San Martín a las tres y media. Excelente. No, por el día de la no violencia contra las mujeres y gracias por... Está lindo el asito, le van con mi corbata, la voy a dejar acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chau, chau. No se muevan. Una pausa y regresamos con...